Así es, muchas gracias compañeros, buenos días, pueblo hondureño, así como ustedes manifiestan. Bueno, se ha referido a varios temas, el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez desde la Catedral San Miguel Arcángel, ubicada en el centro de la capital. Pero sobre todo, estos dos temas son los que más han resaltado, pues ha mencionado que esta guerra en Irán es lamentable, y sobre todo lo que más ha dicho es que cuando estamos cerca de Dios, lo que impere es la paz. Por tanto, también le ha hecho el llamado a los hondureños para que cambiemos el corazón de piedra por uno de carne, y que de igual forma incitemos a nuestros hermanos a hacer lo mismo. También ha hecho el llamado a parar con los asesinatos y dejar de matarnos unos a otros. Y respecto al joven Wilson Berrios, también se ha referido y ha manifestado y ha condenado a las personas que lo atacaron, manifestando que el que atenta contra la vida de otros, atenta también contra el amor de Dios. Escuchamos a continuación. Un año nuevo, con misiles, con bombas, con muerte y con un avión derribado por error, dicen. ¿Qué contraste con un Dios que viene a traernos la paz? El mundo a los límites de otra guerra, cuando estamos lejos de Dios, lo que impera es la muerte, la violencia, la sangre. ¿Honduras? ¿Quieres estar cerca de Dios o queremos seguir en lo mismo, matándonos unos a otros? ¡Qué gran responsabilidad, queridas hermanas y hermanas! Esos jóvenes, esos adultos, esos sicarios, tienen que encontrarse con la palabra de Dios, de lo contrario van hacia el camino de la perdición y llevan la perdición a otras personas. Por eso, nuestro compromiso, si conocemos a alguna persona que está lejos de Dios, hagamos todo lo posible para anunciarles la palabra, para acercarlos a Dios, para que se conviertan y puedan cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Este joven Wilson, que sufrió esa bomba que le estalló en su cara, ha recibido, gracias a Dios, tanto amor de nuestro pueblo. Y lo sigue recibiendo y debemos seguir orando por él, ahora que está en esa situación de buscar recobrar su vida y su dignidad a través de su rostro. Pero, ¿por qué las personas se llenan de maldad cuando están lejos de Dios y hacen cosas tan horribles? Cada una y cada uno de nosotros es un hijo amado de Dios. Y el que atenta contra la vida de otro, atenta contra el amor de Dios. Bueno, esto es parte de lo que se manifestaba por parte del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, refiriéndose a todos estos temas muy importantes. Al final ha hecho un llamado muy importante a la sociedad hondureña, manifestando que este año 2020 debe de ser un año completamente diferente y debe de ser un año encaminado a hacer el bien. Muchas gracias, también agradezco porque ya estuvimos escuchando que hay alguien que va a donar este terreno y cualquier otra ayuda que le quieran hacer llegar a esta humilde familia que en verdad lo necesita, se los puedo asegurar, pueden llamarme al 95-8701-26 para cualquier tipo de noticias también durante este domingo, ya que estamos de turno, 95-8701-26. Este es el ambiente que hay también hasta esta hora de la mañana en el Parque Central, donde hay una fresca temperatura, un fresco ambiente a esta hora de la mañana a 16 grados. Estamos actualmente en la ciudad capital. Compañeros, si no tienen consultas, en cámara de mi compañero Gerson López, les informó Nirvana Velásquez. Bien, gracias a la compañera Nirvana Velásquez.